Ella es Molly McGee, es una chica dispuesta siempre a echar una mano, amable, optimista y llena de vida. Su mejor amigo es un fantasma llamado Scratch, que es justo lo contrario. Scratch es gruñón, muy vago y siempre está hambriento. Puede parecer una pareja extraña, pero ellos son amigos supernaturales y sobrenaturales. ¿Te acabas de ganar una chuchón? Ven a mis brazos. La maldición del monokí. Estreno el lunes 14 de febrero a las 3 y 20 en Disney Channel. ¡Gracias!